Hoy vamos a tocar un tema bastante serio que pienso que está afectando no tan solo a la comunidad free to play, sino a la comunidad que le mete dinero de poco al juego. ¿Qué está pasando con el taller 2.0? Este taller 2.0 llegó al juego más o menos hace cuatro años, si no me equivoco. La fecha exacta no importa, pero llegó como una opción, esto es oficial en la página del juego, llegó como una opción para nosotros poder construir componentes y terminar de completar un robot o un arma. Sí, en sus inicios estuvo fenomenal esta opción en el juego, a ti te daba, hacías plata y te da la oportunidad de construir componentes como funciona hoy en día. ¿Pero qué está pasando con lo nuevo? Todos los meses el juego se está actualizando prácticamente, incluye robots, incluye armas, también incluye otras cosas. Pero me voy a enfocar en esos dos ítems, robots y armas. ¿Qué está pasando en el taller? Que no podemos construir las cosas nuevas. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Ok, fíjate. Acá, cuando esto salió hace más o menos cuatro años, ellos dijeron esto que está acá. Nota, el equipo más nuevo no está disponible en el workshop de forma inmediata, sino aproximadamente un mes después de que aparece en el juego. Sí, recuerden que le estoy dando traducir al español y a veces no te abuse perfecto. La cuestión es que más o menos al mes las cosas comenzaban a aparecer en el taller y tú las podías construir de poco a poco. Y bueno, en ese entonces no había forma de adelantar en el taller viendo publicidad, etcétera, etcétera. Pero esta opción fue lo que se vendió al inicio. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo me puse a investigar. Esto también es oficial, es parte de la página oficial del juego, donde brinda ayuda a tus preguntas. Y bueno, aquí la traduzco. Y fíjate cómo ya ha cambiado. Sí, ha cambiado esto. Nota, el equipo más nuevo no está disponible en el taller de inmediato. Pueden pasar algunos meses. Sí, y quiero que veas cómo cambió de aproximadamente un mes a algunos meses. Por lo general, solía salir lo nuevo cada tres o cuatro meses al taller como máximo. Sí, te estoy hablando del pasado. Pero, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día, de verdad pienso que el impacto negativo de que el jugador free to player o el consumidor mediano, sí, el que no gaste mucho dinero en el juego, no tenga acceso a estas cosas nuevas. Simplemente va a impactar en su hangar y luego va a impactar en el lado competitivo. Yo entiendo que el juego necesita vender, sí que sí, pero no entiendo por qué pasa tanto tiempo. Te voy a poner el ejemplo del Seraph, que siempre me preguntan, Pinceladas, ¿cómo puedo conseguir al Seraph en el juego? Me imagino que no lo ganaste cuando fue el evento. Quizás eres alguien nuevo. Quizás en ese momento no te gustaba y estabas esperando el balance, sí. Y fíjate, esta es la página fandom del juego, donde tú puedes recolectar información. El Seraph salió en la 8.2. Hace mucho tiempo ya, ¿sí o no? Aquí me lo dice, fíjate, fue añadido al juego. En la 8.5 le llegó su primer balance, que fue todo esto. Y en la 8.7 ya fue otra vez balanceado. Algo que pasaba con el juego es que cuando un robot era balanceado, ya se sabía que iba a salir al taller para que la gente pudiese producirlo. En el caso del Seraph no ha pasado. No ha pasado todavía. ¿Cuándo salió exactamente? Joder, esto fue hace tiempo. La 8.2 oficialmente salió en junio de 2022. El año pasado ya han pasado 9, 8 meses y no tenemos acceso para poder conseguir el Seraph, que es nuevo. También salió con estas armas y es lo mismo el caso de las armas. ¿Te parece que esto es normal? Yo creo que ningún juego hoy en día se basa en esto, de que para poder tener algo nuevo tengas que esperar más de 5, 6, 7 meses. Llegando casi, ya casi estamos dándole bienvenidas a junio en pocos meses y se cumpliría un año. A mí me parece esto totalmente negativo porque el juego deja de tener ese aspecto free to play. Sí vas a poder construir cosas en el taller, pero cosas que realmente en Liga Campeón no van a ser tan competitivas. Sí, déjame tu opinión acerca de esto. ¿Qué te parece este punto que estoy tocando? En lo personal, yo creo que la solución es que el juego vuelva. Sí, porque hay que criticar al juego, pero también dar una solución. Yo creo que la solución es que el juego vuelva. Sí, porque sí. A ese momento en que las cosas salían máximo a los 4 meses. Es lo que yo pienso como jugador, llave te gano. Es necesario que el juego vuelva otra vez a eso. Sí, déjame aquí. Te voy a mostrar algo más. Estoy encendiendo el celular para que puedas ver otra cosita. He hecho algunos directos últimamente y siempre me preguntan acerca del Seraph y me puse a investigar exactamente cuánto tiempo llevamos con eso en el juego y que no podemos tristemente tenerlo. Sí, ok, fíjate, déjame encender esto. Ok, esta es la cuenta, sí, una de mis cuentas. Y cómo se puede conseguir el Seraph hoy en día? El Seraph se puede conseguir en esto que se llama Mercado Negro. El Seraph fue incluido en el Super Cofre. Aquí lo tienes, las dos versiones, Seraph y la versión especial. Ahora, esto es justo. Yo he comprado fichas. Yo te voy a ser sincero. Yo he comprado fichas. Tengo fichas como en esta cuenta que es prestada. Tengo fichas para probar la posibilidad de ganar esto, sí? Y fíjate, tengo 50k. Tengo 50k, sí? Voy a abrir simplemente para ver la posibilidad de ganarme un Seraph. Y que tú tengas eso en mente. Yo sé que no todo el mundo tiene dinero, pero a mí me salen ofertas de 21k fichas por 3 dólares, 4 dólares. Y luego sube a 5,9 cuando compras seguido, sí? Pero si tú compras un mes y dos, tres meses, no. Y vuelves a comprar, se mantiene más o menos en 4, sí? Vamos a abrir estos Super Cofres. Y vamos a testear, sí? Testear en vivo la posibilidad de ganar algo de esto. Porque, ¿qué es lo que me parece a mí negativo? Ok, tú gastaste fichas. ¿Y qué es un Seraph? Pero, ¿qué tan factible sea ganarse un Seraph? Ojo, me estoy ganando armas buenas y cosas buenas en esta cuenta que no es la mía. Ahora, ¿por qué cuando yo juego con la mía y abro fichas que compro? No, no me pasa esto. Bueno, ahorita capaz me sale el Seraph de una vez. Joder, me ha salido este bicho. Sí, bueno, ya tengo el primer Super Cofre. En el Super Cofre tengo la posibilidad de ganar todas estas cosas. Sí, en mi experiencia personal, en mi cuenta, en la mía de verdad, siempre me gano el Scorpion, el Shell, el Revenant, también me lo gano. El Demeter y el Tiffon, sí? Y el Hawk a veces. Entonces, muy pocas veces, pero sí es posible ganarse el Kepri y el Seraph. Ok, vamos a ver. Fíjate, ahí gasté como 7, 8K de fichas. Vamos a ver la posibilidad de ganarse algo de estas cosas que son nuevas, sí? Porque ya el Shell lleva muchísimo tiempo, el Demeter, etc, etc, así. Entonces, fíjate, no pude ganarme el bendito Seraph. Digamos que me compré una opción de 20.000 fichas, sí? Así que voy a abrir otra vez, rapidito. Y voy a abrir otro Super Cofre, sí? No voy a gastar todas las fichas, porque a mí me gusta probar suerte y ver si vale la pena comprar estas ofertas, sí? Pero bueno, vamos a abrir esto rapidito aquí, sin tanta animación. Joder, me está dando demasiadas armas buenas. Bueno, en esto ya me compré una oferta de 21K en mi cuenta de Liga Experto y no me gané nada. Me gané siempre la misma vaina que en armas nerfeadas. En cambio en esta me estoy ganando todo. No sé. Bueno, ya eso es otro tema, pero me parece hasta esta está buena. Bueno, tengo otro Super Cofre y vamos a ver la posibilidad, sí? A mí me parece que esto de dejar las cosas al azar no está bien. El Seraph debería ser puesto en el taller. Cualquier cosa nueva que pase más de cuatro meses, que ya fue balanceado, debería estar en el taller. Mira esta vaina, otro Shell. Llevo dos Shell. Está bien, me gané uno, pero dos. Ya es un poco triste. En Ligas Altas el Shell no sirve, sí? Le voy a dar el último, el último Super Cofre. A ver, sí? Aquí tengo una, tengo dos. Ya tengo tres. Voy a contar cuántas fichas me estoy gastando, sí? Cuatro mil fichas acá. Vamos a ver, las cinco mil que me gano. Otra ficha esta. Vamos con las seis mil fichas, creo. Siete mil. Ok. Pugas armas. Ahorita me tocaban puas armas malas, loco. Este es más o menos, sí? Yo creo que fueron nueve mil casi de fichas, sí? Más o menos ocho K de fichas. Acá me gasté otra vez. Ok, vámonos con el último Super Cofre. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades de ganarme un Seraph. En verdad, ojo, estoy cerca del Seraph. Estoy demasiado cerca, pero vilmente me gané un Orochi. Por ahí, saludos al hermano que se ha hecho parte del canal. O sea, a mí me parece esto, me parece que está mal, sí? Está mal porque la gente tiene que ser competitiva. La gente puede tener la opción o debería tener la opción de producir las cosas nuevas. No después de tanto tiempo, sí? El Seraph salió, el Seraph y estas armas salieron hace ya ocho o nueve meses. Y de verdad que el impacto es súper negativo. Todo esto del azar a mí no me gusta. Y ocho, esperar más de ocho meses por algo nuevo. Está mal. De verdad que yo lo veo muy mal. La solución es sencillo. Pixonic coloca estas cosas después de cuatro o cinco meses como máximo. Yo creo que cuatro meses ya es suficiente, sí? Ya esto raya como en exceso, sí? Raya en demasiado tiempo. Déjame tu opinión y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.